Tres veintiocho, continuamos, hay programa, Blog Deportivo es el único chute deportivo de la radio, desde la ciudad de Barranquilla. A esta hora nos comunicamos con el presidente de Independiente Santa Fe, el doctor Eduardo Méndez. Doctor Méndez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Está bien, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿En dónde está usted, si es posible, en medio de las medidas de seguridad que usted ahora tiene que tener? ¿Está en Cali, Bogotá, Medellín, en dónde? Estamos en Barranquilla, llegamos el día de hoy, vinimos a cumplir algunos compromisos que habíamos adquirido desde antes de que se presentara toda esta problemática en la institución, pero afortunadamente creemos que logramos el objetivo que era darle solución a un tema tan complejo como es contratar el técnico. Ya. ¿Por qué sale Bóder? Concretamente, ¿cuál fue la razón? Los últimos resultados, la versión que había era que tenía poca o muy mala relación con el grupo. ¿Cuál fue la razón? Porque igual el equipo está metido entre los ocho todavía, ¿no? No, Javier, yo creo, esto no es que ocultar, sin que llanamente el resultado del domingo llevó a algunas reacciones, incluso violentas de parte de la hinchada y creí yo conveniente que lo mejor era dar un giro y hablé con el técnico, lo entendió. Yo no quería que de pronto sucediera lo que sucedió en otro momento cuando a otro director técnico se le presionó, presionó, presionó y el equipo pues perdió el norte. Yo creo que gracias a Bóder él entendió la situación, a sabiendas de que todavía tenía mucho que pelear, que todavía estaba presentado, pero considero que podíamos llegar a un acuerdo y por eso optamos por el cambio del técnico. Ya, es decir, usted no quería que lo sacaran corriendo dos o tres vándalos que dicen ser hinchas de Independiente Santa Fe, como fue con Peluso, ¿sí? Sí, sí, yo la verdad que pues yo lo que busco más es proteger al ser humano, protegernos nosotros en nuestra vida, vivir tranquilos, vivir en paz, y pensé que a él también se le iba a venir en esos momentos muy difíciles y lo mejor era dar un paso al costado y afortunadamente él aceptó la propuesta que se le hizo. Pero resulta que usted se volvió el foco de las agresiones. ¿Amenazado de muerte, presidente? He recibido algunas amenazas que vienen, yo creo que ya las tengo identificadas y con la autoridad nos damos cuenta quiénes son los que están detrás de esto, pero bueno, Javier, nosotros somos hinchas, yo creo que mucho más, porque hoy en día somos hinchas y somos dolientes y sufrimos igual como sufre toda la hinchada, a nadie le gusta perder 5-0, a nadie le gusta tener un resultado de estos, creo que me duele más que muchos de los que estaban protestando y echándole la culpa al presidente. El presidente ha tenido que hacer un trabajo, yo creo que en progreso, año, día, mes tras mes hemos venido superando muchos problemas que hemos tenido y hemos armado algunas nóminas que creemos importantes con el cual podemos salir adelante. Hoy no estamos muertos y mientras que nos den aire, si podamos respirar, estamos vivos y estamos atentos. Y ya en cuanto a los problemas personales, pues yo ya puse en conocimiento las autoridades, esperemos saber a ellos qué determinación toman. Mientras tanto, pues personalmente nos estamos cuidando y protegiéndonos, tanto uno como la familia, porque usted sabe que desafortunadamente aquellos que quieren motivar la violencia, pues no saben a quiénes incitan a eso y uno debe tener cuidado siempre. Claro. Presidente, usted decía, ya están identificados el foco o las personas donde nació todo esto. ¿Indudablemente entonces sí pretende tomar acciones judiciales contra particulares con nombre propio? Vamos a mirar, ¿no? Primero vamos a valorar si lo que hemos indagado nosotros coordina con lo que se pueda establecer. Y no, pues la verdad que estamos tranquilos en cuanto a nuestra responsabilidad. Y claro, uno se preocupa porque es que vida no hay sino una, ¿no? Y el día que se pierda esa vida, pues ya no tiene solución. Mientras que podamos cuidarnos, pues estaremos atentos. Ya, volviendo a lo deportivo, Peirano, ¿cómo es la apuesta con Peirano? ¿A qué proyecto se está apuntando? Javier, mire, yo estoy hablando con el profesor, el uso. No, hoy vengo hablando y tengo una muy buena relación con él desde hace, digamos, seis meses, que fue cuando por primera vez lo busqué, hablamos del profesor y nos ha dado las mejores recomendaciones. Cree que es una persona idónea, que es una persona capaz para poder sacar a Santa Fe, sabe que quiere a Santa Fe, sabe que tanto el profesor como Peirano, como Carvalho, como todos ellos, es gente que le cogió aprecio a la institución, a pesar de la forma como tuvieron que salir, pero son, digamos, casi declarados de Santa Fe, conocen el estilo del fútbol, conocen la forma, conocen la ciudad, y pensamos que esa persona es idónea para que saque adelante la institución. Vamos a esperar que no sufran ataques, que no vengan persecuciones, que no vengan ambientes pesados para que un técnico, las condiciones de ellos, pues, saquen la institución del momento que estamos atravesando. Mira, como está en Barranquilla, uno se supone que viene al draft. Como aquí se reúnen todos los dirigentes, y más que estamos hablando de octubre, noviembre, el cambio, el canjeo, el canjeo, qué jugador sobra, qué jugador quieren transferir, qué jugador necesito yo, y qué quiero yo, me están pidiendo eso, ¿por qué no me cede este? Para noviembre esperamos el doble, entonces, para el partido con Brasil, vienen todos. Exacto, sí. ¿Se aprovechan estos momentos de selección que vienen los dirigentes para eso? Mire, el profesor Peirano está trabajando, él no perdió un minuto, digamos, que el equipo estaba citado para mañana, para ayer a las nueve de la tarde, de la mañana, perdón, y él llegó a esa hora y se hizo cargo de esto. Él, como hoy en día, la tecnología nos deja en minutos enterarnos de qué hay, qué tenemos, por qué contamos, yo creo que él ya venía preparado, porque siempre le ha hecho seguimiento a Santa Fe en especial. Él habrá de hacer algunas recomendaciones y aprovecharemos cualquier minuto que sea posible para mirar algunas alternativas que él de pronto quiera contar, pero él lo primero que hoy está contando es con lo que tiene, y cree que lo que tiene le puede, digamos, sacar fruto para poder hacer buenos partidos de estos cuatro que nos quedan. Bueno, doctor Méndez, hay posiciones públicas, como ser presidente de un club, que obligan a que se estén en el radar de mucha gente, gente buena, gente regular y gente muy mala. Solo le deseamos muchos éxitos y cuídese mucho, pues, porque aquí ya uno no sabe cuándo es charlando y cuándo es en serio. Sí, Javier, eso es lo más importante. Sabemos a lo que estamos sometidos, sabemos en lo que estamos, porque si no lo supiéramos, téngalo por seguro, que no estaríamos acá. Sabemos que hay que responder y que hay que sacar adelante esto. Y bien ha dicho hoy algunos jugadores que tuvieron a estos técnicos, pues que hemos hecho una selección importante, que vamos a salir adelante. En cuanto a los riesgos, pues, Javi, solo pedirle un poquito más de cordura a la hinchada, nadie, para nadie es bueno que a uno le hagan cinco goles y que lo cojan de burla, lo cojan de eso para nadie, ¿no? Yo creo que el primero que ha afectado es el presidente porque tiene ya en mira su hinchada, también la de los demás, ¿eh? Pero a todos les hemos dicho, les decimos, la cordura, todos los reclamos que se puedan hacer, se pueden hacer con la mayor cordura, sin la violencia, y el fútbol es un deporte donde se gana, se empata y se pierde, y todos competimos para ganar. Cuando no sean los resultados, pues, desafortunadamente, pues sabemos que hay que tomar medidas y reacciones, y en este momento la hemos tomado prontamente en beneficio del club. Nosotros hemos tomado muchas veces algunas medidas pasajeras, como fue en su momento nombrar a Agustín Julio, en su momento nombrar a Gregorio, en su momento de traer a Gerardo Bedoya, y a todos ellos excelentes personas que nos dieron la mano para suplir algunos momentos difíciles que estábamos, pero siempre cuando llegaron sabíamos que no era en propiedad que llegaban. Si llegamos a fallar en esos nombramientos, no de Cannes, porque cuando yo llegué ya estaba en Cannes, pero sí del técnico que hoy está en Cartagena, que me pasa el nombre por alto, de Rivera y de Gómez, si fallamos, dégalo por seguro que lo hicimos no de mala fe, sino con la mejor voluntad, pensando en unos proyectos, en momentos difíciles como se han llegado ellos, y desafortunadamente, pues, no se han dado, pero yo creo que con tranquilidad, con buena forma, si apoyamos un cuerpo técnico como el que está llegando, del cual hoy muchos, muchos de los que trabajaron con ellos se sienten felices y orgullosos, creemos que nosotros debemos apoyar, y a la afición, pues, yo sé que no es fácil, que no es fácil, y se lo reitero, pero no se dejen incendiar de algunas personas que de pronto han estado muy resentidas porque fueron alejadas del club, que estaban acostumbradas a manejar en el club y a recibir muchas dadivas, y que no lo volvieron a recibir, y lo primordial es la institución. Entonces, esas personas, pues, nunca van a ver nada bueno, hoy esas personas tuvieron mucho que ver en la salida y afán del profesor Peluso, porque no les gustó y porque no les dio gusto, pero esperamos que esas personas recapaciten y no comiencen a hacer daño a la institución porque creemos que no va a ser así. La gran mayoría, casi la totalidad, ya los santapereños somos gente de bien, en el caso mío, que si algún día pasé por alguna dificultad, esa fue subsanada y ya fue solucionada, pero es gente de bien, es gente trabajadora, que no nos vamos a dejar de saltar y vamos a ir a la violencia para eso, por el contrario, respaldar la institución, respaldar el equipo, que con esos respaldos importantes son los que sacan a fruto cualquier, a cualquier ser humano, a cualquier persona, a cualquier grupo, de las dificultades que tiene Javier. Yo le agradezco la oportunidad que me da para hablar de este tema, pero creo que es lo mejor y es la forma de hablarle a nuestros hinchas y así como también he recibido en estos días a algunos accionistas, explicarles el día a día, el minuto a minuto de lo que se vive allá en las instalaciones de Santa Fe y cuando han salido saben que salen con tranquilidad porque saben que se están haciendo las cosas. Estamos trabajando para sacar una institución como lo hicimos hace muchos años, también en un problema similar y que ese problema dio fruto, esa solución a ese problema hace 18 años dio fruto para que después vinieran algunos títulos que yo celebré y siempre celebraré lo que sea bueno para la institución de Javier. Muchas gracias. Muy amable, gracias al presidente independiente Santa Fe, el doctor Eduardo Méndez. Ahí queda entonces claro, son personas que ya están identificadas, las autoridades están haciendo el seguimiento correspondiente, son personas, creo que no hay que agregar porque quedó implícito en la declaración que acaba de dar en el cierre Eduardo Méndez, son personas que alguna vez pertenecieron al club y evidentemente personas que sacaron corriendo, hubo con un arma blanca sacó corriendo a Gerardo Peluso increíble, de una concentración. Increíble. Así es.